Chile. Un grupo de manifestantes ingresó por la fuerza al antiguo edificio del Congreso de la Capital, donde actualmente se encuentra la sede de la Convención Constituyente al cumplirse dos años del estallido social de 2019. Los carabineros reprimieron con gases lacrimógenos y cañones de agua a la multitud y se informó que al menos 30 civiles y 5 uniformados resultaron heridos. En medio de las protestas se dio inicio a la Convención Constituyente, cuya misión es redactar una nueva Constitución para reemplazar la heredada de la época de Augusto Pinochet. Corea del Norte El ejército surcoreano informó que Corea del Norte disparó al mar un misil balístico desde un submarino. Nuestro ejército detectó un misil balístico de corto alcance no identificado, que se presume es un SLBM disparado por Corea del Norte, detallaron. El lanzamiento se produjo en el momento en que los jefes de inteligencia de Estados Unidos, Corea del Sur y Japón tenían previsto reunirse en Seúl para discutir el enfrentamiento con Corea del Norte. Líbano El jefe del movimiento proiraní-libanés Hezbollah, Hassan Nasrallah, advirtió este lunes al Partido Cristiano de las Fuerzas Libanesas que, de provocar una guerra civil, cuenta con 100.000 combatientes armados y entrenados para enfrentarla. En un discurso televisado, el secretario general del Partido Musulmán, Shiita, acusó a la formación cristiana de haber atacado el jueves pasado una protesta de sus simpatizantes con un saldo de siete muertos, además de armarse y querer provocar una guerra civil. ¡Gracias!